Pero bueno, ya tenemos con nosotros a Gabriela Ballestero. ¿Cómo andás, Gabriela? Muy bien, Nico. ¿Cómo estás? Bien. Acá la gente está esperando ansiosa hoy. Bueno, buen día a todos. Adelante. Bueno, hoy voy a terminar con la historia de Puerto Madero. Bueno. Y bueno, recordemos que dije que el proyecto triunfante para hacer el puerto fue el de Madero, que constaba con la construcción de cuatro diques y dos dársenas. Y la dársenas norte se convirtió en un verdadero centro neurálgico en la época, donde estaban las instalaciones más importantes. Además, era un lugar por demás histórico, ya que en sus cercanías, el 11 de junio de 1826, durante la guerra con el Imperio del Brasil, tuvo lugar el llamado combate de los pozos. Y a comienzos del siglo XX, este puerto Madero quedó obsoleto. Y por ese motivo, en 1907, se autorizó la construcción de una ampliación a modo de peine, como lo había pensado el ingeniero Huergo. Y sus obras, que comenzaron en 1911, finalizaron aproximadamente en 1925. Y era uno de los puertos más importantes del hemisferio sur. En el año ya 1918, se inaugura también el balneario municipal en la costanera sur, y que fue uno de los paseos más frecuentados por los porteños hasta la década de 1970, cuando la municipalidad comienza a prohibir el ingreso al río, a los bañistas, por estar el agua contaminada. En la dárcena norte, en el año 1926, llegó el hidroavión Plus Ultra, cuando realizó el primer vuelo que unió España con América. Y esta zona tuvo muchos edificios emblemáticos, entre ellos el de la cervecería Múnich, que hoy es un museo del humor, ahí en la costanera, ¿no? Está inaugurado desde el año 1927. Y en la década de 1970, se puso en marcha el proyecto del ensanche área central, así se llamaba, para la creación de una ciudad satélite frente a la costanera. Esto no prosperó, pero con los rellenos comenzó a surgir la reserva ecológica, que se terminó de conformar con la obra de construcción de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y 300 hectáreas, que se le ganaron al río, y fue oficialmente creada en el año 1986. Así que, digamos que con el correr del tiempo, queda abandonado Puerto Madero, ¿no? Y por este motivo, con el fin de recuperarlo y urbanizarlo, en el año 89 fue creada la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima. Y los trabajos de recuperación comienzan en el año 92, y el proyecto transformó de manera notable los antiguos almacenes, que se convirtieron en locales de comida rápida, restaurant, oficinas, loft, con espléndidas vistas al río. Y tiempo después, al este de los diques, comenzaron a levantarse nuevas construcciones, planificándose un nuevo sector con rascacielos, destinados a viviendas exclusivas. Para recorrer en esta zona, tenemos la colección de arte de Amalia Lacroce de Fortabat, con una colección privada abierta al público. La corbeta Ara Uruguay, que es la más antigua de todas las naves construidas a flote, que se mantienen en nuestro país. Fue buque escuela de la Armada Argentina entre 1877 y 1880, y hoy es un museo. También está la fragata Presidente Sarmiento, que también es buque escuela de la Armada Argentina entre 1898 y 1961, que realizó 37 viajes de instrucción, recorriendo una distancia equivalente a 42 vueltas al mundo. Y también es museo, o sea, se puede visitar, ¿no? Y tenemos el Puente de la Mujer, que es un ícono del barrio, la ex cervecería Múnich, que nombré hoy, que es la sede de museos y del Museo del Humor. También se puede ver la fuente monumental Las Nereidas, que es una obra emblemática de la escultora Lola Mores. Y el monumento al Plus Ultra y el Espigón, que este monumento recuerda la llegada del hidroavión que mencioné antes. Y la reserva ecológica, que se puede recorrer. Y bueno, este lugar cuenta con muchos rascacielos ahora, ¿no? Sí, sí. Así que es muy vistoso, muy moderno. Eso es todo la parte de Puerto Madero, eso, ¿no? Eso es todo Puerto Madero, sí, señor. Y acá se termina la Comuna 1, o sea, todos los barrios que pertenecen a esta comuna ya quedan finalizados. ¿Y ahora con qué continuaríamos? Y Recoleta, que es Comuna 2 y es el único barrio de la comuna. Ah, es el único barrio, ah, mirá vos. Sí. Bueno, entonces nos espera Recoleta. Recoleta. Bueno, para toda la gente de Recoleta que nos escucha, atento y a grabar el programa. Bueno, Gabriela, quedamos así. Nos vemos el próximo martes, entonces. Nos vemos el martes. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.